Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Hoy un nuevo vídeo, esto ha sido con Sofía. Hola personitas hermosas y preciosas. Y hoy toca un vídeo que no os habéis pedido, yo no sabía de su existencia y es como una versión de El Puñal de Tarzán, ¿no era? De Tranzán, El Puñal de Tarzán, de Eugenio Derbez, pero versión la hora pico, ¿vale? Que se llama, en este caso, Torzón, el gay de la selva, ¿vale? Ay, por favor. Vamos a ver, seguro que va a ser súper gracioso. La gente en los comentarios de aquel vídeo, lo dejasteis, oye, ahora ya que habéis reaccionado a este, tenéis que reaccionar a este otro. Yo estoy alucinando con que haya un capítulo raro de todo en México. Sí, no, no, o sea, sobre todo el hecho de la parodia, ¿no? Yo creo que es una parte graciosa, ¿no? Porque al final lo haces de tal manera de algo que ya existe, pero lo parodias a tu manera, con tu humor y demás. Yo creo que le da un aire muy, muy top. Pero bueno, chicos, antes que nada, deciros que si queréis vestir con la misma calidad que yo, ¿vale? Una camiseta de la selección de México, o cualquier camiseta de fútbol de alrededor del mundo, cualquier expedición especial, antiguas, nuevas, lo que queráis. Tenéis KidFootball en la descripción, donde con el código ELTITO tenéis un descuentazo. Y además, si compráis tres camisetas, os lleváis una gratis y así constantemente para que os llevéis las mejores camisetas al mejor precio. Así que nada, no me enrollo más. Si necesitáis cualquier tipo de información, dato, lo que sea, me escribís al Instagram, ¿vale? Que habrán aparecido o aparecerán. Y nada. ¡Para! Vale, chicos, pues vamos allá. Esta es la parte 1 y ahora veremos la parte 2. ¿Vale? ¡Torzón! Uy, se movió todo el... El setup. ¿Vale? No, Torzón. No usar mis cremas. Perdonarme, Jane. Lo que pasa es que con el calor de la jungla, Torzón, tener estropeado el cutis. Y la cara también. Torzón. Tú decir a Jane que hoy tú y yo irnos a cazar. ¿A cazar? Sí, pero a cazar animales, Jane. Jane, creer que cazar... Jane sello. Sí, pero solo que hay un problema, que el S de Torzón no servía. Entonces, ser es cierto lo que Jane pensar. Que a Torzón se le hace agua a la canoa. Torzón no ser el rey, sino el gay de la celda. No, gran jefe, Lonjahuanga. No. La reina de la jungla y sus alrededores, a Queen. A Queen. Yo estar feliz como lombriz. Bueno, como lombriz que acabas de comer una vaca, pero feliz. Este premio de verlo a una cosa. Al gran jefe Lonjahuanga. Lonjahuanga. Gran jefe Lonjahuanga, haber hecho trácala. La que haber sido reina, ser mi hija, wanga por la votación. Jefe, guarura. Gran jefe Lonjahuanga, no ser trácala. Hostia, esa es la de la Celestina. Sí. Yo haber ganado a tu hija, wanga. Para ganar, yo tener una razón de peso. Yo recordar a princesa Queen, que no ser concurso de kings. Lo de belleza. Yo exigir anular concurso, gran jefe. Mi hija Queen ganó. Aquí no haber mano negra. Claro, claro, claro. Mano negra. Yo voy a ver cachirul. Tú por qué ser negro y princesa Queen ser blanca. Cachirul. Quarkiti. Quarkiti importa. Y mucho cuidado de dar chisme a Origel o al Fabirucci. Quarkiti. Pues gran jefe, guarura. No aceptar que tu hija ganar. Y yo pedir que contar voto por voto. ¡Voto por voto! ¡Chocilla por chocilla! ¡Voto por voto! ¡Chocilla por chocilla! Sí. ¡Más malonja, wanga! Tú vas a aceptar. Y yo volver a ganar a princesa wanga con la mano en la cintura. Bueno, tú tener 60 de cintura. Pero desde aquí hasta acá. Bueno, donde ir cintura. Yo ser más bonita, le pese a quien le pese. No aceptar a ustedes. Y la reina de la jungla, Ser Queen. Pues yo tomar a ella como rehen. Como rehen. Como rehen. Como rehen. Pero con todo y llanta. ¡Sortarme! ¡Jefe, guarura! ¡Te las vas a ver, negras! No importarme, yo llevar. ¡Vamos a estar mecanazadas! ¡Es papá! ¡Van a saber jalar! ¡No, te las van a pagar! Buena drama. ¿Han gastado ustedes dos par de chocolates? Se partió la boya. Se ha reído. Sí, se estaba reendo. ¡Mira! El otro también, eh. ¡Qué uñas tener! Lídele a hacerlo. ¡No, también tiene un mono! ¿Por qué tardar tanto, chita? Yo encargar una pachita. Una pachita. ¿Una pachita, torsón? ¿Sí? ¿Torsón a ti te gustaba el chupé? ¡No! Yo encargar una pachita y otra pachita. Otra para mí. ¡Ah! Ya, 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 ándale. A ver si puso la changuita, chita. Jefe, lonjahuanga. Saluda, torsón. Torsón. Saluda, jefe, lonjahuanga. Torsón. Yo estar en aprieto. Pues más aprieto que tú no haber otro. No. Mi hija Queen haber sido robada. Por tibu de los guaruras. Tú, salvar. Si no, ser comida. ¿Cómo? Oye, jefe, lonjahuanga. Darme mucha pena. Torsón, no poder. Tener que dar manicure porque ayer romperse uña con leana. Además, tribu guarura ser muy feos. Sin ofenderse. Además, jefe guarura, amenazar con poner plantones en selva. Ay, pues eso ser bueno, poner plantones en selva. Selva estar quedándose pelona. Plantas por talamontes. No, de esos plantones no. Plantones para no dejar pasar nativos. Torsón, tú salvar a Princesa Queen. Tú ser rey de la selva. Ok, Magui. Ok, Magui. Ok, Magui. Irme en vehículo ecológico. Torsón. ¿No llevar puñal? No. No llevar puñal porque llevar a Chita. Y voy por ella. Taxi. Taxi. Ayudarme porque ser leana de carnaval. Darte un empujón, por favor. Se me hace la molla. El ahorro de pico permitían que te despojones así querías. Sí, sí, sí. Además, era algo que comentábamos mucho. Que daba igual que lo dejaban ahí. Y eso era algo que molaba mucho también ver. Tú estás negro de coraje. Tú callar. ¿Eh? Como tú no caber en Perón. Tribu guarura, comerte poco a poco. Gran jefe guarura. Gran jefe guarura. ¿Qué pasa? Llegar Torzón. ¿Torzón? Sí. Y yo creer que haber golpes. ¿Por qué tumba? Porque ya haberme dado dos. Hostia. Te han apegado tú. ¡Torzón! ¡Torzón! ¡Qué bueno que haber venido a salvarme! Si no, no saber qué haber pasado sin ti. No, no. Gran jefe longaguanga pedir que salvar princesa Queen. Y tú no ser. ¡Yo ser Queen! No. Tú ser King Size. ¿Qué me lo caguangas? ¿Quién size? Por salvarme Torzón. Yo querer casarme con él. No. Si no casarte con princesa Queen. Echarte a los leones. ¿Qué decir público? Los leones. Los leones. A los leones. O sea, los leones. Sí. Sí. Ay, ¿y ahora Jane? De verdad. ¿Que se quería casar con él? Da igual, viene de los leones. ¿Cómo irte, Torzón? Torzón, tener que decir algo, Jay. ¿Qué hacer? Torzón, tener que casar. ¿Casar? Leones. ¡Casar, Jane, ser feliz! Pero decir, ¿casar con Z o con S? No, casar con esa. Punga, 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 Punga. ¡Ya, Timón! ¿Te das cuenta de que el grande de la otra tribu se llama Pumba y ese se llama Timón? Ah, no, no me fijé. Ah, qué bueno. Novia a estar lista. Torzón, princesa Queen, querería en Diana. Eso es peligroso. Nativos, poderte agarrar a palos por pensar que tú ser piñata. Mejor tú llevar a la princesa Queen en tus brazos. No. Pero yo creo que tener que hacer dos viajes. Jane, preparar a Diana Nupcial a Torzón. Diana Nupcial. Sí, la misma. Pero con tres latas. Subirte. Ay, Torzón. Tú con Tara Jane, ¿cómo irte en luna de miel con Torzón? Torzón, tener mucha prisa por llegar al cuarto de hotel. Luego ni querer comer. Lo único que quería era llegar al cuarto. Y tú y Torzón, ¿qué hacer primero? Torzón pedirme a cada rato que yo quitarme el vestido de novia, ser muy impaciente. Y yo decirle, esperar Torzón, esperar. Y Torzón no querer otra cosa más que quitarme el vestido de novia. Verás. Ahora veremos por qué. Se lo quería poner él. No puede ser. El cañanga, ñangas, cañanguitas, cañangas. Pero al fin tú quitarte el vestido de novia. Sí. Y luego, ¿qué pasar? Se lo van a poner. Torzón, ponerse el vestido, salir del cuarto. Lo he dicho. Yo seguirlo buscando. Torzón. Pinche Torzón. La muchacha, las muchachas. Vale, parte 1. Sugerentes, ¿no? Las muchachas. La muchacha, la muchacha. Vale, Laura Pico, Torzón, el guía de la selva, parte 2. Dos. Yo voy a decir, porque cuando he puesto el capítulo digo, había algo antes. La muchacha, la muchacha. Las muchachas. Después se pregunta por qué se le desmonetizan los vídeos. Da igual. Mientras ustedes lo disfruten, a las muchachas. A las muchachas las recorta luego. Torzón, el guía de la selva. Me recuerda a los juegos de humor de los chinos. De esos. ¿Tú eres tú, Torzón? Sí. Ser yo, Jane. No. Jane ser yo. Tú ser, Torzón. Por eso, tú Jane, yo Torzón. Tú tener escoba, yo puñal. Sí, tú puñal. ¿Y de dónde a venir? Tú llegar muy tarde. Yo venir de un lugar donde divertirme mucho. Venir de una casa de chitas. Tú siempre estás espiando monos. Monos machos. Sí, ¿y qué? Yo venir muy enojado porque descubrir que tú ser igual que un elefante. ¿Cómo? ¿Por qué yo ser igual que un elefante? Porque elefante, para cazadores, ser blanco fácil. Y tú, ser una blanca fácil. ¿Por qué yo ser blanca fácil? Porque hace rato yo venía por el bosque y de repente encontrarme pintado en un árbol un corazón que decía Jane y Watanabe. Watanabe. Seguir caminando. Y encontrar otro corazón que decir Jane y Mange. Seguir caminando. Y encontrar otro que decir Jane y Sir Waterwilliams. ¿Cómo? Seguir caminando. Y encontrar otro corazón que decir Jane y la tribu Watake. ¿Cómo la tribu entera? Ya dejaron de hacerme la Tega Món. Lo que pasa es que tú siempre andabas dejándote de la leana. Y a mí ni un aso me echas. ¿Person? Ooooooh. Se va. Ah, bueno. Yo andarte buscando jefe Lonja Wanga. Y tu piel esposa Sotancana. Sotancana. Yo no verlo desde hace mucho tiempo. No verlo desde... con razón tú no llegará a dormir a la choza y qué están haciendo los dos nosotros con dos amigos vaqueros a cuidar oveja para la rota a cuidar ovejas porque no han traído ninguna a mí me dirían el mata ovejitas nosotros venir a informar que ha llegado famoso director de cine llamado álex thomas y es ha venido a filmar aquí una película alex thomas y no mucho de él pero no conocerlo quieres ser guapísimo ser mi oportunidad para convertirme en estrella de cine si tengo aquí un pelo sello y por favor irse a hollywood por favor irse a hollywood por lastimarse el buscarte para que tú ser su guía no solamente voy a hacer su guía sino también su noche dije guía no día conocer muy bien cada rincón inhóspito sí y también de la selva está preocupado no se preocupe jefe yo no decírselo a nadie yo estar preocupado por el productor y director de cine y espero que no haber llegado a territorio de la tribu cajengue cajengue ok, calma, calma Watson, ¿estás seguro que ser por aquí? yes sir, aquí tener kirkis, mira kirkis, me estaba acordando ahora de lo que tanto que me gusta México por la escenificación de todas las cosas pero la forma de hablar y los pequeños gags que tienen como lo de yo ser su guía y decir yo no solo ser su guía sino ser su noche me ha recordado a que yo constantemente hago ese tipo de humor en el restaurante cuando trabajamos y Sofía siempre está como, que gracioso, pero es muy mi humor, ¿si o no? cuando te digo algo en doble sentido o te hago una broma la mayoría de veces no tiene sentido si lo tiene, si lo tiene, o sea que a Sofía le cuesta, le cuesta agarrarlo y el doble sentido también pero bueno, por eso me gusta tanto este tipo de series y en general humor, ¿no? el humor mexicano es único tercero semáforo ukan que king kong de las plantas carnívoras no bueno es que yo darle de comer nuestras tortas de tamal gracias watson en que verimos personal de la vida torta de tamal en comida torta de tamal en eeuu sabes es una tribu está rara todo ha dicho un nativo no una tribu el costeño ya tengo listo el elefante color chocolate Tenar el polesterol No, 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 tranquilo, tranquilo Ser pacíficos, no pasa nada Macíficos Sí Pacíficos han tapado el ojete ¿Qué querrá decir con eso? ¿Qué querrán decir con eso? Ah, ya, ya, claro Las muchachas, las muchachas Hola, mucho gusto Ser un placer conocer Señor director Está grabando Pero si en la selva no haber cines Ah, no, está entrenando Hola, mucho gusto Ser un placer conocerlo Señor Alex Tomás Yo ser Torsón El gay de la selva Torsón Torsón Jajikara Director Director Torsón Las pestañas Tocayo A tu casita Hostia, acabo de entenderlo Qué bueno Qué buena referencia Que si no eres de México No lo vas a entender nunca Acuérdate que a los gays Se les llaman puñales también Te lo dije una vez Y es el puñal Tocayo Eso es Qué bueno Pa' que luego le escriben Tiki recién hecho a México Por dinero Toma Venga Pilleza Uy Qué bueno Qué bueno Ok, luces, cámara Action Hola Ser un placer para mí Qué gusto Uy, está guapísimo Papasito No, es ese Un momentito Un poco cachetón y panzón Pero ni modo La fama Ser la fama Encantado de conocerte Alex Thomas Yes No Perdón, perdón Alex Thomas Yes Qué chistoso Yes Tú llamarte Alejandro Tomasi Qué bueno ¿Y ese puñal? Es el puñal Ser dorsón ¿Ves? Ah Este puñal Ser el puñal inglés Tener logotipo De las fábricas Walton Ah, sí, pero No ser original Ya ves cómo está La piratería La llevó hasta África Y tú ser blanco También Qué raro ¿Y cómo convertirte? Bueno Por un vapor Ah, un marco de vapor Ah, un marco de vapor ¿Tú naufragar? No Por un baño de vapor Yo agacharme por jabón Y tú No, Torsón Señor director Aquí Torsón ayudarle a buscar lo que necesitar para su película Sí, sí, sí Eso que tú buscar Yo conseguírselo Yo poder bailar Y ahora sí poder ganar Porque ahora sí Tener pompis Como Latin Lover Como Latin Lover Yo poder imitar a Juan Gabriel Pero necesito un escenario más alto Para poder caerme No, no Pero tú ayudarme, sí o no Sí, sí Tú no preocuparte por nada Yo pasar prueba para tu película ¿Verdad? No, no, no No, yo lo que tengo que buscar es a King Kong No estoy a King Kong Ay, ya Ya rugiste Tú no preocuparte Yo Conseguirte de volada lo que tú necesitas Tú No moverte Taxi Es que ser taxi ecológico A ver King Kong Ok, ya todo listo ya Luces cámara Ya porque se nos va el sol King Kong va a ser Queen Ya verás La hija del Long jamón La manga Creo que tener que ir nosotros mismos A buscar a King Kong Ese torsón pegarme un torsón Pero es de coraje Es tardarse mucho A mí se me hace que tu asistente Ser como yo Ser de los que se les atora La comida Gracias Aquí estar yo Conseguirte lo que tú querer Aunque costarme mucho trabajo Pero aquí estás Perfecto Todos esos puestos Luces Cámara Cámara Yo entendí Don King Don King ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto, eh? ¿Eh? ¿No vas a pelear con King Kong? No, 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 no No, yo te he firmado la pelea Yo te he firmado la pelea Yo te he firmado la pelea ¿Por qué ya no hacen programas así, tío? O sea, me encantaría ¿Pero de hace cuántos son? Muchos años ya O sea, pero muchos años Igual 10, 12 años Por lo menos Bueno, el vídeo se ha subido hace 8 O sea, no sé Quizás, bueno, 8 Pero ¿por qué ya no hacen programas así, tío? Imagínate lo que sería ahora ver Ese tipo de humor Ahora En vídeos Reaccionarlo y verlo No sé Sería espectacular Me encantaría No, no, ya no No, es que la censura, sobre todo Hace que estos programas Pues ya desgraciadamente No existan Eso es Pero bueno Me ha encantado Me he reído mucho O sea, está Ambas partes Muy, muy, muy buenas Bueno, me encanta El gay de la selva Y bueno, en general, ¿no? Estos personajes Este elenco de personajes Que la verdad Está O sea Tiene su carisma Laura Pico tiene Personajes muy top, eh O sea Sí, o sea Creo que cada programa realmente Tiene muchos personajes Que aparte de Lo que es el protagonista Tienen Como Se tienen un toque muy especial Que hace que también Ten cariñes de ellos O sea, no son los típicos Personajes secundarios Que, bueno, aparecen y tal No, no O sea, que también Tienen su parte de principal O sea, está genial, la verdad Bueno, chicos Pues nos hemos reído mucho Como podéis haber comprobado Espero que os haya gustado A vosotros también Suscribíos Porque si no Os va a castigar el señor Dejar un like Y decir suscribiros otra vez Y nos vemos Mañana con más Chao Chao, puñales Es el Plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida Chau, chau 事